¿Quieres conocer el Soccer Manager Online? ¿Qué está desarrollando Soccer Manager, la empresa Invencibles Studios? Que si nos vamos al juego, tenemos una barbaridad de ligas. 22 ligas de España, tenemos de Argentina 6 ligas. De Uruguay 2, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela. Es que tenemos inclusive de Panamá, de Costa Rica, de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, de Jamaica. ¿Pero esto qué es? Pero si esto es una barbaridad, de verdad. Y encima el juego es completísimo, puedes ser representante de un jugador, manager y ser un accionista de todo lo que quieras. O sea, impresionante. Bueno, pues estoy hablando del Soccer Bears, juego en el cual puedes, lo dicho, ser un accionista y comprar y vender acciones de jugadores. Yo, por ejemplo, tengo de Yamal un poquito, ¿no? Tengo el 0,34% de Yamal, que ahora mismo está subiendo. Y no os preocupéis por ver a Yamal con 57 de valoración. ¿Por qué? Porque el juego está ahora mismo en una base de beta abierta en la cual puedes jugar ahora mismo. Ahora te enseño cómo. Y es que en seis meses se actualiza y sale para todos. Es decir, que si nos vamos por aquí al calendario, veremos que en julio, ¿vale? En julio se va a actualizar el juego y saldrá para todos, ¿vale? Para todos de juego completo ahora mismo. Lo podéis jugar todos igualmente. Una de las preguntas que tendría que haber metido en el principio del vídeo, pero que lo he metido a la mitad. Pero bueno, te lo meto en el principio, aunque lo esté grabando a la mitad. ¿Se puede tener el juego en el móvil? Sí, amigos, sí. Fijaos que yo lo tengo por aquí, por el móvil, ¿vale? Y ya os enseñaré de... Bueno, a ver, es que es una página web. O sea, como veis, efectivamente lo tengo aquí en el móvil. A ver si me enfoca el móvil antes que nada. Ahí está. Tengo el Soccer Bears aquí en el móvil. Así que, efectivamente, se puede hacer en el móvil. Si tenéis dificultades, veo que tenéis dificultades, pues no pasa nada porque yo haré un vídeo de cómo tenerlo en el móvil. Pero es una página web, literalmente. La tenéis abajo en la descripción y ya está. Entráis en el móvil. Pero bueno, te voy a explicar cómo es el juego para que te entren ganas de jugar y luego te enseño cómo jugar a este juego. Bueno, pues vamos dentro del juego. Yo, por ejemplo, tengo al Castellón como manager, ¿vale? Porque estoy en tercera división. Luego, cuando salga el juego completo, pues podré cambiar de equipo. Ahora mismo todo lo que haga en esta beta abierta se me va a guardar como perfil de entrenador, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, si asciendo al Castellón a primera división, no va a estar en primera división. Estará en tercera división con los jugadores y las valoraciones actualizadas, ¿no? Esto es muy sencillo. Soccer Manager Bears, ¿no? Soccer Bears. Hay 3.500 clubes y más de 110.000 jugadores en 218 ligas nacionales, 93 copas, 4 ligas de campeones y el mundialito. Que si nos vamos al juego, pues veremos que tenemos la Champions mucho más extensa. No hay Europa League, pero sí que hay grupos de 6, ¿vale? Por ejemplo, y grupos de 5. Así que la Champions, pues entra muchísima más gente. Tenemos el mundialito de clubes, que por ejemplo, aquí están los partidos jugados. Y una cosa muy importante, chicos, es que por ejemplo, vemos aquí que han eliminado al Manchester City, ¿vale? Y bueno, de momento no hay ni 2D ni 3D, ¿vale? Es decir, no podemos ver a los monigotes hacerle lamentable y enfadarnos con ellos. Simplemente hay comentarios de texto y, bueno, pues información, un poquito de todo lo que vendría a ser un partido de texto, ¿vale? Pero os voy a ir diciendo durante todo el vídeo lo que me han dicho desarrolladores sobre lo que va a llegar a continuación al juego. Y es que, bueno, pues obviamente van a trabajar en un 3D que sea potente. Así que este juego tendrá 3D. No sé si en el lanzamiento este verano, pero a lo mejor el año que viene o a finales de año tiene cosas potentes en el día del partido. Bueno, tenemos que influir en los clubes. Compra y vende influencia en tus clubes favoritos y recibe dividendos según el desempeño de tu equipo. Vota en la contratación y despido del director técnico de tu club y reciba un dividendo semanal de las ganancias de su club. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me voy al Manchester City, por ejemplo, puedo comprar influencia, que es comprar acciones del equipo. Y, bueno, si gana mucho, pues recibiré un dinerito de Manchester City, ¿vale? Y luego, por otra parte, por ejemplo, para ser manager de un club, que es lo que os voy a explicar ahora. Por ejemplo, en primera división están todas pilladas de España. Pero, por ejemplo, si nos vamos, yo qué sé, a tercera división de Argentina y yo quiero ser manager del Atlético Mitre, pues le daría aquí a encargarse. Y una vez que le dé a sí, no le voy a dar porque si no dejo de ser manager del Castellón y no quiero, pues nos iríamos a votos y a desbloquear. Y aquí se pondría una votación que dura tres días y los accionistas del club que tengan más de 5.000 podrán votarte a favor o en contra. Pero, simplemente, si tú intentas ser manager y le das a que sí y nadie más vota, pues acabas siendo manager del club. Así que, simplemente, para manejar un club nadie os va a votar a no. Así que, simplemente, le dais a encargarse, le dais a votos, desbloquear sí y en tres días vais a ser el manager. Si eres el manager pero no estás desbloqueado, podrás hacer las tácticas y todo, ¿vale? Pero no podrás comprar y vender jugadores, de momento, hasta que te desbloquees. Como digo, puedes ser entrenador y comprar los jugadores adecuados, utilizar las tácticas, que ahora miraremos todas las tácticas y tal, y recibes tu salario como entrenador. Y es que, efectivamente, si yo me voy a mi perfil, ¿vale? Veremos que, por ser manager del Castellón, estoy cobrando 0,3 de moneda del juego, ¿vale? Que, en total, ahora mismo, tengo 6.000 de moneda del juego, que no está nada mal. Pero, por ejemplo, dices tú, si yo soy manager del Barcelona, estaré ganando más, ¿no? Pues, efectivamente, aún no está desbloqueado, pero, siendo manager del Barcelona, cobra 7. 7 semanalmente y yo estoy cobrando 0,3. Oye, en verdad, ser manager del Castellón para probar el juego muy bien, pero, de cara al juego completo, voy a estar pobre en comparación a gente que esté en el Barcelona, la verdad. Al igual tendría que haberme hecho con un club de primera, ¿no? Puede ser, puede ser. Luego, puedes influir en los jugadores y comprar y vender, pues, acciones, ¿vale? Como ya hemos visto antes, igual que en los clubes, en los jugadores también. Y si suben de valoración, pues, también. Van a subir las acciones y, por lo tanto, serás más rico porque luego las puedes vender. Y, ojito, porque vota en la contratación y despido del agente de tu jugador, ¿vale? Y recibe un dividendo siendo el agente y todo eso. Así que, bueno, si marca gol, si da asistencia, si es titular, recibes bonificaciones teniendo las acciones. Y, ojito, porque puedes ser el representante. Y es que, efectivamente, si nos vamos al juego y yo quiero ser el representante de la minyamal, por ejemplo, que, por ejemplo, ahora es Tome, ¿vale? Y está cobrando salario de agente. Está cobrando 1,2, 5, 8, 5. Vaya barbaridad por ser agente de un jugador de 50 de valoración. Pero yo creo que porque las acciones estarán altas al ser yamal, vaya. Pero el caso es que necesitas, para ser agente de cualquier jugador, el 10% de las acciones, ¿vale? Así que, por ejemplo, es Tome, que tiene el 10% justito, pero también podría haber sido Dick y también podría haber sido Libertad. Entonces, el representante, ¿qué puede hacer? Pues puede negociar las transferencias y, bueno, esto, las tareas de la gente. Si yo no quiero que mi jugador se vaya del equipo, aunque el manager del Barcelona lo quiera vender, si yo soy representante y digo que no se va, no se va a ir. O lo mismo con renovar el contrato. Si el Barcelona le quiere renovar el contrato, pero yo soy agente de yamal y digo que no va a renovar el contrato porque quiero que se vaya, no lo va a renovar. Así que, bueno, eso está bastante top, la verdad. Los partidos de liga se juegan los miércoles y los sábados, mientras que los partidos de la Copa se juegan el lunes y los de la Champions se juegan los viernes. Así que, bueno, esto va en vida real, básicamente, cada día. Pues es un día en la vida real, un partido. Y, por ejemplo, en la tercera división que estoy yo ahora mismo, pues si nos vamos y vemos el calendario, el primer partido es mañana, sábado, día 16, ¿vale? Cuando estéis viendo este vídeo no sé cuándo es. Pero, por ejemplo, lo dicho, acaba la beta en julio y es que el último partido es el 24 de julio. Por lo tanto, supongo que una semana después del miércoles 24 de julio saldrá el juego completo para que esté todo actualizado y tal. O algo igual, actualizan todo en dos días y sale el 26 o algo así. Así que, veremos, veremos. Yo voy a intentar ascender al Castellón en esta temporada. Y aunque luego, si lo haciendo a segunda división, vuelva a estar en tercera división porque se va a actualizar, pues igualmente no pasa nada. Yo soy feliz. Habré conseguido un ascenso, ¿eh? Luego en mi perfil eso cuenta, cuenta. Bueno, las valoraciones pueden subir o bajar dependiendo de su desempeño en la vida real. Es decir, si de repente sale un Yamal nuevo o no, por ejemplo, pues saldrá en el juego en seis meses, ¿vale? Con su valoración y todo acorde a la vida real. Es decir, que el juego se actualiza cada seis meses. Bueno, ya os he dicho un poco cómo funciona el juego, que está guapísimo, ¿vale? Pero ahora lo que tenemos que ver es cómo jugar, cómo iniciar sesión, ¿vale? Pues abajo en la descripción vais a tener el Discord 1 de el juego completo, que lo tendríamos por aquí. Y aquí os ayudan absolutamente a todos. De hecho, en el canal español, un desarrollador os está comunicando a todos, porque hizo un directo, ¿no? Entonces, a todos os está diciendo cómo entrar a todos, a todos. O sea, os están ayudando a todos. Y luego también estoy yo por aquí. Por cierto, necesitáis el datapack este, ¿vale? Que simplemente le dais y se os activa solo para ver los logos y todo bien, como en Soccer Manager, básicamente. Y luego también en el Discord de Soccer Manager es, ¿vale? Que muchos estáis ya aquí, pues aquí os he puesto el juego, que es obligatorio el Discord, porque aquí reclamáis un pack con muchas influencias de clubes grandes. A mí, por ejemplo, me ha tocado 5.000 de influencia del Real Madrid, así que tengo acciones del Real Madrid 5.000, que son bastantes. Así que por aquí podéis hablar y os podemos ayudar. Y también en el Discord oficial del juego. Por lo tanto, aquí se consigue el juego, que es el link, es una página web, literalmente. ¿Cómo iniciar sesión? Bueno, pues podéis iniciar sesión, ¿vale? Aquí, arriba a la derecha, os saldrá iniciar sesión, le dais a iniciar sesión. Y os saldrá poder hacerlo con Discord, con Google, con Facebook, con Mail o con Metamask. Que es como funciona el juego con la cartera virtual, pero no necesitas dinero para jugar. Antes sí, ahora ya no y es todo free to play. Yo recomiendo también mucho con Discord, porque luego a la hora de ser beta tester funciona muy bien, porque reclamas packs y estás en el Discord oficial del juego, que ahí os ayudan en todo. Por lo tanto, uniros al Discord, de verdad. Si no queréis uniros, pues nada, con Google, pero no vais a tener el pack gratis y casi que no vais a poder hacer mucha cosa, porque ahí es donde os dan absolutamente de todo. Y, por ejemplo, te pueden votar a favor si quieres, por ejemplo, estar en el Manchester United. No sé si lo tendrá alguien, pero tú te postulas y lo pones en el Discord. Quiero ser manager del Manchester United, pues te votan a favor. Entonces, por eso es mucho mejor con Discord, pero bueno, lo que queráis. En fin, una vez que iniciéis sesión, al igual se os queda atascado, porque no está del todo bien. Así que si os sale esto de conectando, espera, pues lo único que tenéis que hacer es refrescar la página dándole al F5 o, si estás en móvil, a los tres puntitos, recargar página o volvéis a buscar y ya está. Y ya lo tendréis. Cualquier problema en el Discord de Soccer Bears y de Soccer Managers, amigos, espero que os haya gustado. Este juego pinta muy bien y ya haré más tutoriales de si queréis cómo tenerlo en móvil, pero vaya, es exactamente lo mismo, es una página web. Así que nos vemos en un próximo vídeo, gente. Qué juegazo el Soccer Bears. Nos vamos a viciar todos.